Pero yo no voy a ir, no voy a ir, Ale, no soy invitado a otro, yo no he pedido ningún pedo. ¿Por qué? Porque no, no me gusta, yo sabía que no me gusta venir. Muy buenas a todos, yo soy Alexis Anzi, para el que no me conoce, bienvenidos a un nuevo video. Estoy hablando así bajito porque en este momento está María, que es mi novia, se está bañando. Ella es hincha de gimnasia La Plata y es simpatizante de Boca, también es de Boca porque todas las familias de Boca y apoyan a Boca y quieren a Boca y ella por lo tanto también me odia a mí por ser de River. No, mentira, no me odia, pero bueno, pegan el palo. Le voy a hacer una broma a ella, yo le dije a María que íbamos a ir a lo de un amigo a pasar el día y a grabar un video y a ver el partido de River también, así que nada, se fue a bañar porque tenemos que salir un ratito. Pero en realidad no vamos a ir a lo de mi amigo, vamos a ir a la cancha de River, la voy a llevar a la cancha de River. También hay una sorpresita, vamos a ver si se dé a eso, así que nada, sin hablar más, vamos a ver de qué se trata el video. Bueno, hola, 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 ya estamos acá, estamos yendo a la Casa del Gaspo. Sí, igual voy el martes para casa. No, hoy no puedo, ahora estamos yendo a lo de un amigo de Ale, porque tienes que ver el partido, así que... Así que bueno, vamos a grabar más o menos el día, a ver cómo me sale esto de los vlogs. ¿Dónde vive Gaspar? Cerca de la cancha de River. Estamos acá, llegando. Está lleno de gente de River, pero voy a decir, hijo de River. Claro. Ah, amor, sí, te tengo que contar algo. Al final no vamos a ir a lo de Gaspar. ¿Por? Sí, tengo que... Vamos a ir a ver a River. ¿Qué? ¿En serio? Dale, bobo. ¿En serio vamos a ir a ver a River? Mentira. ¿En serio? Mentira. En serio, te lo juro, vamos a ir a ver a River. Estamos yendo a la cancha de River a ver a River. Bueno, yo no voy. ¿Por qué? Mira, para que me creas. No voy a ir, Ale, no sé, invitás a otro. Yo no he pedido un gusto de ir. ¿Por qué? Porque no, no me gusta, yo sabía que no me gusta venir. ¿Por qué no te gusta venir? Porque no me gusta River. Otro día será, I'm sorry, si te caes la broma. ¿No sabes, boludo, que yo soy de gimnasia y encima soy simpatizante de Boca? No me gusta River. Yo sigo a venir acá a la cancha de River. A ver a River. Y mi viejo me saca el apellido, boludo. Dale, dale, dale. Dale, dale. Dale, vamos a la cancha. Dale, por favor. ¡Prujo! Dale, dale. No, papá, mi papá está viendo esto, papá, decirle algo. Tu papá es cómplice. Él me dijo si lleva la de River a hacer la de River, mi hijo. Mentira. Porque no se aguanta más que sea de Boca. Mentira, mentira, porque mi papá odia, odia a River, boludo. Yo llego a venir y mi papá me mata. ¿Por qué, Ale? No, vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos a la cancha. Bueno, está bien, está bien. Está bien, la parió. Pero, oh, pero no quiero. Dale, dale. Bueno, vamos a ir a la cancha. Nos vemos allá dentro en un ratito. La vas a pasar bien y te vas a ser hincha de River. No me olvidaba. me olvidaba tengo una sorpresa para vos porque es un regalo que tengo porque me la pondría porque tenés que entrar a la cancha con una condición y después vamos a casa y te doy una remera de boca y te sacas una foto y la subo yo me la pongo en serio es mira el momento épico Momento épico Dale boludo ¿Neriosa? No ¿No? ¿Ansiosa? No Con ganas de agarrar, pegar la vuelta y tomarme el palo Si sale mal, filmalo No 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 ¿Qué pensaba del muñeco? No sabía que ustedes como que al principio lo amaban ¿Ahora lo odian? No ¿Quién lo odia al muñeco? River Mi buen amigo Cada que te quiere campeón Cuidate Bostero Ya lo vamos a ver de nuevo Que saca la pera Yo te sigo a copas Que ¡Penal! 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 ¡Penalazo! ¡Penalazo! ¿Y cómo la ves? No sé, no sé cómo es el antero ¡Preparado para el caigo! ¿Muy bien preparado? ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos arriba, vamos! ¿Están contenta? Salto de acá, ¿no? ¿Qué voy a hacer? 12 segundos después ¿Por? ¿Quién mal al hecho? ¿Quién mal al hecho? ¡No te quedas, no te quedas! Travesaño ¡No te quedas! ¡No te quedas, no te quedas! ¡Uy, la puta que me parió! ¡Dios! ¡Qué mala leche! ¡No lo puedo creer! ¡Muy cero, dos en el palo ya! ¡La puta que me parió! No, no tenemos suerte. Literal, no tenemos suerte. Estamos re enjetados, no lo puedo creer. ¡Viva el C Londres! ¡Viva el C Londres! ¡Viva el C Londres! ¡Viva el C Londres! ¡Terminó! Estamos en Wallichave. Un hijo de puta nos tiró un Wallichave. ¿Qué onda? No, viene para perder mi tiempo, como siempre Mirala, mirala Se da el lujo de cancherear En el Antonio me puso Liberti Ahí va la Jeta Ahí se puede apreciar la Jeta No soy Jeta, nene, ustedes no ganan un partido Arriba y gimnasio no gana nunca Yo hablo mucho para bardear Pero yo no puedo decir nada porque gimnasio no gana nunca Bueno chicos, hasta aqui el video de hoy Espero que les haya gustado Por favor si les gustó denle like y no olviden de suscribirse al canal Si quieren ver más bromas de este tipo Acá voy a estar dejando mis redes sociales para que me sigan a mi Y también las redes sociales de Maria para que vayan a seguirla Agradecerle también a que distintos somos Por habernos regalado las entradas para ir a ver el partido de River Y por hacer que todo esto sea posible Así que nada, los hinchas de River que tengan ganas de seguirlos Vayan y síganlos, acá voy a estar dejando las redes sociales Y nada, nos vemos en el próximo video Chau!